Pues amigas, amigos, buenos días. Híjole, híjole, ahora sí me van a cotorrear porque, ¿qué creen? Se le durmió el gallo a Camarillo, hombre. No, hombre, van a decir por ahí esos cábulas. Se estaba comiendo los moquillos el Camarillo. Y la verdad que sí, la verdad que sí. Quiero pedirles, ofrecerles una disculpa de mi parte, pero sí se me durmió el gallo. Ahora sí que llego con un retraso de, pues casi, casi, más de 20 minutos aquí a este sitio que estoy enfocando. Y la verdad, la verdad, pues sí me agüito, hombre. Siento tristeza, pero a la vez también siento coraje conmigo mismo, Chihuahua. Se me durmió el gallo, hombre. Y es que yo hubiera querido, amigas, amigos, pues haber estado presente para, pues, llevar hasta ustedes el arranque de un evento, de un evento deportivo. ¡Una rodada, hombre! Y eso que ya lo había estado anunciando desde hace días. Pero se me durmió el gallo. Pero, bueno, nunca es tarde porque, pues, vamos a enfocar de qué se trata. Miren, ahí está. Actívate y vive mejor. Pues esto es una especie de salida y, pues, ahí está. Dice gobierno federal, CEP, 90 años, vivir mejor, CONADE. Esto, amigas, amigos, está aquí en lo que es el Hospital General, el Hospital General de Pénjamo, que está festejando, que está celebrando sus primeros 20 años de servicio al público. 20 años, amigas, amigos, de brindarle mejoría en su salud a las y los penjamenses. Y, claro, que, pues, también, también a gentes de otro, de otros municipios. 20 años, se dice poquito a lo mejor, pero 20 años, amigas, amigos, pues, ya, ya es bastante tiempo. 20 años de que las y los penjamenses y personas de otros municipios, como Cuerámaro, Abasolo, Guanímaro, y hasta de Michoacán, Pastor Ortiz, hemos podido, pues, disfrutar, hemos podido recibir los beneficios del sector salud, de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y, desde luego, lo que es la Jurisdicción Sanitaria Nº 6. Enviamos un cordial saludo por ahí al doctor Daniel Díaz, Secretario de Salud del Estado de Guanajuato y, desde luego, al doctor José Luis Martínez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 6. Y, sin faltar, a nuestro gran y apreciado amigo, el director de este hospital, el buen amigo, el doctor Benjamín Flores Saldaña. Ya, ya está por ahí el sonido, oigan, ya está el sonido, porque el festejo, el festejo está en grande. Pues, ahí está este festejo, reitero, pues, va en grande. Los primeros, los primeros 20 años de servicio, los primeros 20 años de brindarle salud a la ciudadanía, aquí en el Hospital General de Pénjamo. Y, pues, ahorita nos ponemos las pilas, vamos a ver dónde localizamos a las y los participantes de esta gran rodada, que, vuelvo a reiterarlo, conmemora los primeros 20 años, los primeros 20 años de servicio de este hospital. Clau Garben, la CAFER, dice, excelente servicio. Coincido, coincido contigo, Clau. Es Clau, Clau. A ver, es mi alumna, fue mi alumna Clau por ahí en la secundaria, y si no mal recuerdo, también en el CONALEP. Y, efectivamente, tiene razón, Claudia. Aquí, aquí se brinda un servicio de gran calidad. El Hospital General de Pénjamo. Y, pues, recuerdo que cuando el hospital arranca allá en el año del 2002, gracias al impulso que el presidente de la República de aquel tiempo, ese señorón que es don Vicente Fox Quesada, pues, implementó también el famoso seguro popular, que durante muchos años, amigas, amigos, pues, fue un bastión, un bastión en la prestación de servicios gratuitos de salud. Muchas y muchos de nosotros disfrutamos a plenitud de los beneficios del seguro popular. Hoy, sustituido por el Insabi, que, pues, a la fecha no se le ha visto mayor cosa. Pero, bueno, en fin, son servicios, servicios de salud. Y, pues, muchísimas, muchísimas felicidades a todas y todos los que han hecho de este Hospital General de Pénjamo una gran institución prestadora de servicios de salud. ¡Enhorabuena! Y, pues, a la fecha no se le ha visto mayor cosa. ¡A la fecha no se le ha visto mayor cosa. ¡A la fecha no se le ha visto mayor cosa! No, nada más para que los ubicaran. Aquí están los guías. Esto, yo y Luis, para que los ubiquen. Aquí está la frente. Levanten la mano, Toño y Luis. ¡Vámonos! ¡Dónde?! ¿Dónde? 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 ¿Qué ocurre, Jalín? ¿Qué me requiere aquí en la bocina, por favor? ¿Oye, dicen los guías que no por dónde es? ¡Dónde! Buenos días a todos. Gracias por asistir a este evento, el 20 aniversario del Hospital General de Pénjamo. Por aquí nos acompaña el director del hospital. ¡Bravo! Por el caso le doy un aplauso. ¡Bravo! También a nuestro amigo José Paulza Foya Mesa, regidor de esta clara administración. ¡Bravo! 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 ¿A cuál cedo el micrófono para que nos den unas palabras? Gracias, buen día a todos. A nombre de la administración aquí de nuestro presidente municipal, Coyo Mendoza, del área de deportes, y en especial felicitar al Hospital General por este 20 aniversario de esta rodada, que más que una carrera de a ver quién gana, pues es un reto de participar, de seguir promoviendo este tipo de deportes. Que disfruten el día, cuídense mucho, esperemos que la pasen muy bien y que sigan todas las indicaciones del comité organizador. Ya no digo más porque ya sé que tienen ganas de darle la rodada a la bicicleta. ¡Bravo! ¡Arriba al hospital! ¡Bravo! 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 Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! Y pues vamos a hacer lo que más nos divierte, vamos a darle de una vez. ¡Ay, que se vio tan fuerte! ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias y entonces, ahora, que a ver todos ¿Están listos? ¡Bien! Los guías ¿Están listos? ¡Ya se perdieron! ¡Desde Luigi! A ver, a ver ¡A la hora! ¡A dos! ¡A three! ¡Vámonos todos! ¡Uuuh! ¡Ah, güey! ¡Ya se ponen la bolita! ¡Ya! ¡Ya se ponen la bolita! ¡Adiós! ¡Cuídense! ¡Tienen ve de vuelta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pura manita!